Buenos días, maestra Miriam Zárate, acá en el torneo del Grupo Gadea. Coméntenos un poco, campeonato mundial, número... Y tenemos 7 campeonatos en total, 4 campeonatos del mundo tengo y 3 copas del mundo. 2013 hasta Insel en Alemania, que volví ahora el 5 de mayo. Aclarando que en su función de umpire. ¿Y en este campeonato mundial se dio una novedad? Sí, en esta oportunidad tuve la posibilidad de trabajar, me presenté para trabajar como jury president. Y se dio la posibilidad de que me han elegido, fui una de las dos, el otro fue Juan Gutiérrez, sexto dan. Entre los dos conformamos el equipo para poder trabajar en esa nueva función. Y bueno, nos sentimos súper halagados por ese trabajo, por confiar en nosotras. Cuéntenos a nosotros, ¿de qué se trata esta función? Bueno, esta función significa que uno es el que dirige el área, el consejo del RIN. Está conformado por el árbitro central, los Marshall, que son los asistentes, y también los jueces de esquina. Y nosotros cumplimos la función de manejar todo el área, así que nos sentimos halagados porque esta vez se confió en Argentina para ese puesto. Junto con usted, ¿cuántos umpires argentinos concurrieron al campeonato mundial? Bueno, aproximadamente viajamos 15 personas, no los voy a nombrar a todos por miedo de olvidarme a alguno de mis compañeros. Hicimos un trabajo excepcional bajo el mando, como siempre, del Master Senior, Abelardo Benzaquén, que confió en nuestro trabajo. Le agradecemos también a los grandes maestros que cuando aplicamos para poder trabajar en Ilsen confiaron en nuestro trabajo. Y a los miembros del comité internacional, que fueron los que apoyaron nuestro trabajo y nos eligieron y confiaron en nuestra tarea. ¿Cómo fue el trabajo en este mundial? ¿Vio alguna diferencia con anteriores campeonatos mundiales? ¿Algo que haya habido como novedad? En realidad lo que vi es que fue un trabajo súper profesional, así que bueno, nada, tuvimos nueve áreas de competencia, para lo cual Argentina tuvo la posibilidad de tener a su representante de Ampire en cada una de las áreas. El nivel de la competencia fue altísimo. Logramos desde el 2013 en adelante un trabajo junto con el cuerpo técnico y junto con los grandes maestros de Argentina, de tener una común unión, una armonía del trabajo donde todos colaboramos con todos y hemos logrado recuperar el prestigio que hacía tiempo que no teníamos, así que eso se vio reflejado después en los resultados que tuvo Argentina en este mundial. Y en el día de mañana, domingo, ya tiene una capacitación para lo que se viene. Así es, el día de mañana en la zona oeste va a haber una capacitación que va a dictar el maestro Abelardo Benzaque, el organizador es Armando Villegas, el máster Armando Villegas, así que obviamente están todos invitados y está hecho también con miras a la gente que quiera trabajar como Ampire en el próximo campeonato centro-sudamericano que se va a realizar en septiembre de este año. Para cerrar la nota, ¿algún agradecimiento que quiera hacer? Bueno, el agradecimiento principal es obviamente al máster Benzaquén, que es el que nos abrió las puertas para poder trabajar hoy como Ampire, y a cada uno de los grandes maestros, a nuestros maestros que nos permiten hoy disfrutar de nuestra pasión, que es obviamente ser más profesionales en nuestra tarea de Ampire.